El día de ayer fue un día triste para China y lo queremos decir sin ningún preámbulo porque sentimos que lo que ocurrió particularmente con más de 800 personas detenidas, con 60 carabineros lesionados, 60 carabineros lesionados es el reflejo de una forma de hacer las cosas que hizo crisis. Aquí no hay solamente una crisis de la educación, aquí hay una crisis de cómo los dirigentes estudiantiles están haciendo valer sus derechos. Yo les pregunto al fondo del alma a quienes aparecen convocando este tipo de marchas, ¿se avanza así hacia la paz social? ¿No es acaso el respeto a las personas un elemento central en cualquier política pública? Por eso nosotros, en primer lugar, rechazamos los burles, rechazamos la convocatoria porque jamás se puede buscar solucionar los problemas reales de la gente a través de la violencia. Ni menos, una vez más, atacar a carabineros como si carabineros fueran los enemigos. ¿Qué le decimos a los familiares de esos más de 60 carabineros que están severamente lesionados? Uno en estado, dos en estado grave, precisamente por defender el orden público. Segundo, rechazamos con la mayor de la fuerza las expresiones racistas del presidente del colegio de profesores. En esto queremos tener una voz clara, respaldamos al ministro Ginspetl, particularmente respecto a las agresiones que ha sufrido del presidente del colegio de profesores, señor Gajal. Él ni nadie tiene derecho a descalificar por las creencias a una persona, cualquiera sea su raño. Y tratar con comentarios antisemitas al ministro del interior nos parece un despropósito que particularmente jamás debería venir del presidente del colegio de los profesores. Si es el presidente del colegio de los profesores el que está llamando con comentarios racistas, ¿qué podremos esperar entonces de lo que ese profesor enseña a sus alumnos respecto a lo que debe ser la forma de respetarnos entre chilenos? En tercer lugar, entendemos que el gobierno tiene que enviar los proyectos y tiene que continuar la tramitación en el Parlamento. No podemos detenernos porque unos pocos quieren detenerse. La inmensa mayoría de los profesores, la inmensa mayoría de los alumnos, la inmensa mayoría de los padres y apoderados quieren que los problemas de acceso, financiamiento y calidad de educación se arreglen y entienden que la forma para hacerlo aquello es sentándose a la mesa de dialogar. Pedimos dejar de lado la farricada. No es la hora de la farricada, no es la hora de los atentados, no es la hora de los incendios, no es la hora de la agresión a carabineros, es por el contrario la hora de sentarse a la mesa para resolver problemas que se arrastran por décadas respecto a la educación y que hoy día hay voluntad del gobierno y del Parlamento para concentrarse y buscar todos los esfuerzos para solucionar pacíficamente estos tipos de situaciones. Por eso nosotros como partido, como UDI, no queremos ser en silencio frente a los dos dolidos. Nos ha dolido. No hay ningún chileno que pueda sentir felicidad por lo que ocurrió ayer. Y esto es lo que pasa precisamente cuando se privilegia la violencia sobre el diálogo, la descalificación sobre la tolerancia, el enfrentamiento verso el entendimiento que a veces no se ven ayudados por declaraciones de algunos parlamentarios, afortunadamente pocos, que parece que están más al lado de la violencia que del entendimiento. Entendemos que esperamos que este día de ayer no se repita más. Lo esperamos por Chile, lo esperamos por los estudiantes, lo esperamos por el futuro, lo esperamos por la paz social que es tan importante en nuestro país. Y en eso sentimos que esta forma de hacer las cosas tienen que terminarse. Y que el camino es el diálogo y no seguir con la paz. Senador, va a ser un comentario. Bueno, sumarme obviamente a las palabras del senador Coloma y manifestar que nosotros rechazamos categóricamente lo que ocurrió ayer. Ayer no vimos un movimiento estudiantil. Ayer lo que vimos fue un movimiento representativo de la violencia, de la intolerancia, de la intransigencia. Y creemos que ese no es el camino que necesita la educación en Chile. Lo que se inició como un movimiento estudiantil terminó finalmente en una trinchera política para atacar al gobierno. Y creemos que la educación requiere caminos de unidad. Hoy día lo que nosotros queremos hacer es un llamado a aquellos sectores más moderados. La educación ayer pasó a un quinto plano, a un octavo plano. Y lo que necesitamos nosotros es que vuelva a estar en primer plano. Y para eso el llamado que hacemos desde la UDI, desde la juventud de la UDI, es a que la oposición, los políticos se pongan de acuerdo. Chile no quiere ver a los políticos peleando ni incendiando el ambiente. Chile lo que necesita es ponerse de acuerdo en torno a un tema tan relevante como la educación. Y por eso creemos que el camino de la soberbia y de la intransigencia no es el adecuado. Ayer emplazaron al gobierno y le pusieron un plazo de seis días para responder. El gobierno ha tenido dos respuestas concretas, categóricas. Y los estudiantes quedaron de responder hoy. Y hasta el momento no hemos visto nada. Obviamente, y al parecer por lo que vimos ayer, van a rechazar la respuesta del gobierno. Y lo que han hecho ayer es ponerle un plazo. Nosotros creemos que ese camino de la soberbia no corresponde. Y por eso hacemos un llamado a la concertación a que logremos un gran acuerdo en torno a la educación y terminemos dándole espacio, terminemos de darle espacio a aquellos que han optado por el camino de la violencia como un método válido para lograr sus objetivos.